Disminuir el miedo de los pacientes ante exámenes o consultas y favorecer un medio clínico más amigable, especialmente para los niños. Ese es el objetivo del centro médico que presentó el doctor Patricio Mardones, quien ha sido discípulo de Patch Adams. ¿Se acuerda usted? Seguramente lo conoció a través de la película que interpretó el desaparecido actor Robin Williams, gran actor además. En CNN Chile vamos a conversar precisamente con el doctor Patricio Mardones. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, doctor, hacíamos alusión, claro, a Patch Adams en la película de Robin Williams, porque es más o menos la experiencia que todo el mundo puede conocer y la conoció a través del cine. ¿Cómo se aplica esa experiencia en este nuevo centro que vamos a conocer? Anestimagen es un centro de innovación e investigación, fundamentalmente, que ha tratado de trabajar en todos los procesos. Y el proceso más importante que hemos tenido es lograr bajar el estrés de los pacientes indistintamente de la edad, adultos, pediátricos, niños o pacientes con discapacidad. Hemos hecho una estructura, un edificio, que en realidad no es un centro diagnóstico. Todos nos preguntaban si era un jardín infantil, si era un palacio de juego, o una persona dijo, bueno, esto parece una discoteca, en realidad. Pero en realidad lo que estamos haciendo es humanizar el proceso de atención de salud, no mostrando estrés en el examen. Me quiero detener en ese punto respecto a cómo se modifica la sala de atención para los exámenes, que es distinto a otras experiencias que hemos conocido en repetidas ocasiones. Que es el doctor más humano y el personal más humano en general, ese que, y utilizando la misma imagen de la película, se disfraza con un atuendo de payaso y quiere hacer chistes al momento en que se atiende también a la gente. Y de esa manera se les aliviana lo que significa estar internado, por ejemplo, en una institución para su tratamiento. Aquí estamos viendo parte de las imágenes de la actividad que se llevó a cabo en el día de hoy. Y quiero tener más información respecto precisamente a ese punto, porque no es eso que yo estaba relatando ahora, sino también acomodar toda una infraestructura de manera que sea más agradable para los propios niños y quienes se atiendan ahí. Correcto. Nosotros hemos habilitado nuestras salas de recuperación específicamente dando un carácter más humano. Pero por sobre todo, nuestros resonadores magnéticos no son resonadores. Para los niños son naves espaciales. Cuando ingresan los niños a hacerse un examen en el resonador, los niños tienen una experiencia de no haberse realizado un examen. Dice, viajé a las estrellas. El resonador sonaba y habían rayos y habían luces. Entonces dice, bueno, vi las estrellas porque tenemos cámaras dentro del resonador y lo que nos permite dar imágenes holográficas, imágenes de dibujo. Y el niño tiene la sensación de haber pasado entre medio de planetas, estrellas, universos, etcétera, etcétera. Entonces el niño está muy, muy feliz por ese punto. Hemos bajado el estrés del paciente, la ansiedad del paciente y ha resultado sobre todo en un tema de seguridad que a nosotros nos ha favorecido en una forma muy importante. ¿Cómo así? ¿Por el estrés del paciente que pueda terminar causándose daño a sí mismo? Claro, porque normalmente hay gente que le viene crisis de pánico cuando ingresan a un resonador. A un niño de 4 o 5 años, el común denominador es que uno lo tenga que procedar o en algunos casos anestesiar para este examen. Pero cuando le explicamos que en realidad no se va a hacer un examen, sino que vamos a sacar una foto y va a ingresar una nave intergaláctica y va a conocer a nuestros extraterrestres, los niños quedan, enganchan con este juego y en realidad hemos humanizado el procedimiento de examen, hemos bajado el nivel de estrés y el niño está tan contento que en realidad nos dice, bueno, quiero volver al final del examen. Bueno, precisamente usted me ha explicado, ya estábamos conversando antes de iniciar la entrevista, el queso además tiene una significativa reducción de costo para las familias. Absolutamente, el hecho de darnos más tiempo con el paciente, el hecho de explicarle al niño lo que vamos a hacer o de explicarle al adulto qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer con él, ha determinado que procedimientos que eventualmente pueden ser de alto costo no se realicen. Solamente el niño necesita que llegue más temprano, le explicamos la dinámica del juego, ingresa a salas temáticas previamente y después ingresa al viaje galáctico o al viaje interestelar y el niño lo disfruta. La medicina no puede ser sinónimo de susto ni de miedo, por el contrario, para nosotros, nuestros pacientes no son pacientes, nuestros pacientes, nuestros niños son nuestros amigos y son los nuestros mejores amigos. Doctor, le preguntaba yo también respecto a lo que más se relaciona con la realidad de nuestros centros de atención, los hospitales públicos, sabemos que la mayoría de ellos tienen poca capacidad económica y asimismo de infraestructura, porque este proceso, me imagino y usted me explicará en detalle, necesita no solamente reacomodar las salas como veíamos ahí, dibujarlas, ponerle una temática distinta, me imagino, de acuerdo a la edad de los niños, sino también el tener esta infraestructura y la preparación de personal y capacitación. Basta, efectivamente, se requiere un poco más de gastos en el cuanto de tematizar la sala, pero si uno coloca el balance entre un profesional de escaso, que no tenemos como son los anestesiólogos, por una parte, por otra parte, colocar dibujos, pinturas en los cuadros y darle un cuento a un niño, esto permite un ahorro ostensible de costos y profesionales que están escaseando o que no hay en este momento disponible, puedan asumir otras funciones y solamente con el hecho de humanizar la atención, solamente con el hecho de darle más tiempo al paciente y explicarle previamente lo que vamos a hacer. Yo le preguntaba también en relación a adultos que puedan tener patologías y que puedan verse beneficiados con este tipo de terapias también. Nosotros tenemos dos resonadores específicamente, un resonador adulto y un resonador pediátrico. Hemos empezado con el resonador pediátrico y próximamente estaremos con el resonador adulto y el resonador adulto lo hemos tematizado de acuerdo al lugar que el paciente quiera estar. Ejemplo, ingresa en YouTube, busca su página, sabe que a mí me gustaría estar en el mejor final de la Champions. Ok, coloca la pantalla y el resonador en sí, con una cámara de 360 grados, el ambiente es como estar en la final de la Champions. A meterse dentro del estadio. Absolutamente no está el concepto de ingresar a un procedimiento de un examen. Y ese es el tema. Hemos bajado el estrés, hemos bajado el miedo, pero hemos humanizado la atención. Pero también para aquellos pacientes que requieren procedimientos, tenemos los medios suficientes como para hacerlo. Si tenemos un paciente con parálisis cerebral o tenemos un paciente con ventilación mecánica domiciliaria o requiere algún medio de asistencia, el centro fue diseñado para atender también a estos pacientes. El equipamiento también está. ¿Y cómo ayuda también en la integración en el tratamiento de niños con distintas patologías? Absolutamente. El hecho que nosotros pensemos inclusivamente en todos los pacientes y no discriminemos por patología, fundamentalmente a nosotros nos está abriendo una nueva oportunidad hacia nuestros pacientes. Nuestros pacientes no quieren escuchar, no se puede. Nuestros pacientes quieren escuchar, qué bueno que lo pudimos hacer. Qué bueno que se dieron más tiempo en entender y comprender. Sabemos que muchos de estos padres están 24 horas por 7 días, todos los días. Y el peregrinar a través de los diferentes servicios de salud es complicado. No existe la cantidad de resonadores en el sistema público para cubrir toda esta demanda. Nosotros hemos creado esta función para acceder al sistema FONASA, a los pacientes del sistema ISAPRE u otros pacientes, pero que tengan una opción diferente. ¿Hay algún estudio o que se pueda comprobar, certificar que además este tipo de atención, este tipo de tratamiento que va más allá de la medicina tradicional, tenga algún efecto en el tratamiento final de las enfermedades o patologías? Normalmente, los pacientes que reciben una atención digna, una atención empática con el médico, baja los niveles de estrés. Un paciente de estrés, un paciente que está nervioso, un paciente ansioso, un paciente angustiado, un niño... La estadía médica, la estadía de los pacientes en los centros hospitalarios, se incrementa. Hay que actuar en forma agresivamente frente a estos pacientes, sedando, dando algunos ansiolíticos, etcétera, etcétera. Lo que a la larga aumenta los costos y aumenta la estadía de estos pacientes en los centros hospitalarios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bajar el nivel de estrés y de ansiedad. Ahora, usted me comentaba que estaba en tratativas, que tenía conversaciones con FONASA, de manera de hacer crecer este tipo de iniciativas para la mayoría de los hospitales públicos. Me imagino que clínicas privadas también lo han implementado de alguna forma. ¿Cómo ha sido la recepción en general? Nosotros en este minuto hemos tratado de... Estamos tratando de... Estamos trabajando en dos hospitales públicos. El hospital Barros Luco y el hospital San José, a través de los pacientes del Roberto del Río, tratando de utilizar esta forma. Pero la madre, la nave de Odriza, vendría a ser en esta imagen, en la cual nosotros estamos empezando ya a manejar esta nueva forma de atención de salud. ¿Cómo se llega a ser discípulo de Pacha Adams? Yo creo que fundamentalmente con tres, cuatro puntos importantes. Lo primero, calidad. Segundo, calidez de la atención. Tercero, humanización de los procesos de salud. Y cuarto, la integración de los pacientes. Estos son los cuatro puntos que nos piden. Perdón que le pregunte, doctor, ¿pero eso se incluye en la formación de los médicos, de los doctores ahora? Yo pienso que normal... El tema es si hoy día los pacientes... Porque es una crítica que reciben muchos doctores, ¿cierto? Yo creo que sí. Cuando uno... Mi vida, mis últimos 15 años es trabajar con pacientes con capacidades diferentes. Y uno aprende a quererlos y aprende a entenderlos. Yo creo que el punto más importante es inclusión. El tema es la inclusión de los pacientes. No podemos decir sí o no. Tenemos que decir cómo lo podemos hacer. Ese es el punto para nosotros. Doctor, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias.